Esta mañana las autoridades presentaron a varios opositores detenidos para la realización de audiencias judiciales. Según la información oficial a eso de las 10 de la mañana de este martes, se convocaron a Pedro Salvador Vázquez Cortedano, Marco Antonio Fletes Casco y Walter Antonio Gómez Silva, ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, quienes comparten causas legales. Seguidamente fueron desarrolladas las ceremonias para las causas individuales de Miguel Mora Barberena y Juan Sebastián Chamorro. También indicaron que se darían a conocer el estado de los procesos de José Antonio Peraza, Max Jerez Mesa, Lester Alemán Alfaro, Medardo Mairena y Michael Healy. Según información de medios oficiales, los opositores están siendo procesados por terrorismo y traición a la patria. Esta es la primera vez que se les pudo ver a la luz pública tras las detenciones. La mayoría ya habían cumplido un año en detención. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.